Mermeladas, salsas o cualquier creación casera que requieras envasar, te ofrecemos frascos para envasar, incluyen tapa. Los tenemos disponibles en medio litro y un litro de capacidad. La tapa incluye el empaque. Precio de mayoreo a partir de 12 piezas de cada tamaño. Regálanos un like. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito. Visítanos por la calle Quinta entre Guerrero y Rayón en el centro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, surtidora del hogar, donde la calidad y prestigio está en el servicio.